En la Escuela de Paniahue se desarrolló la celebración del Día Internacional de la Prevención, organizado por Senda Previene, el cual se busca entregar un claro mensaje de prevención del consumo de drogas y alcohol a la familia en general. En esta actividad, los propios alumnos presentaron un número artístico para posteriormente dar paso a la premiación de estudiantes destacados en danza, deportes e identidad de la escuela. Dino Olivos, encargada comunal de Senda, destacó el arduo trabajo preventivo que se realiza tanto en el barrio Paniahue como asimismo en la comuna para que el consumo de alcohol y droga se erradique. Estamos haciendo un trabajo arduo desde el 2015 para trabajar con las escuelas, en este caso sabiendo que no es nuestra escuela focalizada. Nosotros estamos colaborando también para que en este caso la droga y el alcohol se erradique o disminuya también en este sector y principalmente en esta escuela. Por su parte, William Arevalo, alcalde de la comuna, dio un claro mensaje a los niños que para llegar a ser futbolistas, como los de nuestra selección nacional, que triunfan en el extranjero, no deben consumir drogas y ser buenos alumnos. No podemos permitir el darnos el lujo de tomar el camino equivocado. Bravo, Alexis Sánchez y todos los futbolistas y todos aquellos deportistas que en el futuro, que han sido grandes deportistas y han llegado a poner la bandera de Chile en lo alto a nivel mundial, todos tienen una línea de trabajo y disciplina. Ellos no consumen droga. Ellos cumplen su deber como futbolistas y como deportistas, pero para llegar a ser deportistas también fueron buenos alumnos. Y no solamente ser buenos alumnos es tener un 7, sino que ser respetuosos con los profesores, ser respetuosos con sus compañeros y también ser nobles y leales con sus amigos. En la actividad participaron además CESFAM, la Oficina de la Mujer, Seguridad Comunal, asistentes sociales, los que entregaron información relevante a los padres y apoderados presentes en esta celebración.